¿Cómo a ver ese video? 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 Sonríe en el grito de agua Oye, no voy a estar bien Tu corazón que te da grito Tomaste en mi corazón Me he cubierto en tu amor Yo, yo te canto mi canción Con gozo en mi corazón La, 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 la ¡Venga, señor! Le, señor, que bueno que puedo decir Que Dios ha dado alegría a mi vida Me ha dado mi esposa, mi mujer Me ha dado trabajo Me ha dado... Son cositas que yo pensaba que nunca iba a tener Y me ha dado felicidad en mi corazón Dios ha sido bueno conmigo Oye, la palabra dice que nosotros somos Más que vencedores, ¿por qué? Por medio de Cristo Jesús que venció Así que Esa es nuestra garantía No hay nada mayor, no hay nada mayor Que eso Cristo venció Hay gente que a veces Hay gente que a veces quiere decir que está peleando Yo no peleo como un derrotado Ya él fue derrotado, yo no tengo por qué pelear Oiga bien, entienda eso bien Si ya Cristo lo venció Cualquiera hace chanza Yo tengo que resentir Y continuar, amén Así que, más que vencedores Oye Oye Por fin Cristo somos Más que vencedores Oye Oye Música 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 Música